Después no nos da tiempo. Bueno, vamos a iniciar, le vamos a dar gracias a Dios ante todo, ¿verdad? Por este día que nos permite estar acá, porque seguimos aprendiendo, ¿verdad? Y eso es de mucho, ¿verdad? Entonces, le vamos a pedir al Señor que nos ayude en este día. Inclinamos nuestro rostro y decimos, Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos permite estar acá. Gracias, Señor, porque nos permite seguir aprendiendo, Señor, tanto del aprendizaje, Señor, como de ti, Señor, de lo espiritual. Gracias, Señor, porque has tenido el control de nuestras familias y has guardado a cada uno de nuestras familias. Gracias, Señor, porque en nuestra casa no ha faltado el pan, Señor, ni faltará. Bendice, Señor, el trabajo de nuestros padres. Guárdalos allá donde estén, Señor, y que tu mano poderosa nos guarde, Señor. Te entregamos este día en tus manos. En el nombre de Jesús oramos y decimos, Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar. Muy bien, con matemática. Y tenemos una adivinanza. Por dentro, carbón, por fuera, madera. Entre estuche, voy a la escuela. ¿Quién es? Lápiz. Ajá, muy bien. Cuatro patas. Tiene así como un asiento. De ella me levanto y en ella me siento. Silla. Silla, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la recopilación de la información. Ustedes dirán, ¿y eso qué es? Sí, eso ya lo copiamos. No, vamos a utilizar el... Sí, vamos. ¿Sí? Ok. Y aquí tenemos a tres niños que están pensando, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que pensarán estos niños acá? ¿Qué entendemos por recopilación de la información? ¿Qué entendemos por recopilar información? A ver, ¿alguien? ¿No? La recopilación de la información necesaria. Entonces, vamos a la página... Ahí está. Vamos a la página 240. 2, 40. 2, 40. Ya, Miss. Ok. Ya, Miss. Ok. Dice... Vamos a... Dice recolección de información o recopilación de información. En un centro comercial quieren saber cuántas personas se sienten bien atendidas. La información que recojan les servirá para mejorar. O sea, ustedes han visto cuando sus papi les hacen una encuesta. En algún centro comercial o en algún restaurante, alguna encuesta. ¿Ustedes han visto cuando les hacen varias series de preguntas? Ahí las personas están recopilando información. ¿Sí? Y vamos a ver por qué. Dice... Observa la imagen. ¿Cuántas mariposas puedes contar? A ver, contemos cuántas mariposas hay. 20. ¿Va? ¿Y cuántos animales hay menos? ¿Cuántos animales hay menos? 19. Ajá. Que son los quetzales, ¿verdad? Que están ahí volando, ¿verdad? Ok. Entonces dice animal, cantidad. Ahí ya recopilamos. Contamos y tenemos los datos. Tenemos 19 quetzales, ¿verdad? Y 28 mariposas. ¿De cuál animal hay más? ¿Mariposas o quetzales? Mariposas. Mariposas. ¿De qué animal hay menos? De las quetzales, ¿verdad? ¿De cuánto es la diferencia? Entonces aquí realizo una resta que fue 28 menos 19 es igual a 9. 9. Ok. Ok. Ahora vamos a la página 241. Dice, cuenta y escribe la información en la tabla. Vamos a empezar. ¿Cuántas pelotas de fútbol hay? Mis, esas las encerramos en un círculo. No, solo las van a contar. Las van a contar y van a escribir la cantidad aquí a la par, en este cuadrito. ¿Cuántas? Mis, no sé cuántas hay. Por eso tenemos que contar. Mis, puede regresar, por favor. El premio. Esta es la primera página que estamos trabajando, José Francisco. Página 241. El no podía entrar. ¿Y qué pasó? Mis, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Mis, ¿me han escuchado? Estabas, tenías tu micrófono apagado. ¿Cuántas pelotas hay de fútbol? ¿Sí? Estabas. ¿Cuántas pelotas hay de fútbol? 242. 242. Ok, ¿ya contamos cuántas pelotas hay? Vamos a ver, vamos a contar todos acá. Vamos a contar. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ay, ustedes, yo conté 40, pero aquí ya me perdí. Son 40, ¿verdad? 40 pelotas. 40. Ajá, son 40 pelotas, muy bien. Entonces, vamos a colocar 40 acá. 40, ok. Ahora vamos a contar cuántas pelotas hay de básquetbol. ¿Cuántas pelotas hay de básquetbol? ¿Cuántas pelotas hay de básquetbol? ¿Cuántas? 36. 36, ok. Miren, si ustedes están contando las pelotas de fútbol, yo estaba contando las pelotas de básquetbol. ¿Cuántas pelotas hay de básquetbol? Ajá. Porque es tan importante. 35. ¿Cuántas me dijiste, Christopher? ¿35 o 36? No te escuché. Hay 36 pelotas de básquetbol. Ajá, hay 36 pelotas de básquetbol. ¿Cuántas pelotas hay de básquetbol? Bueno, ahora vamos a responder las preguntas. ¿De cuál pelota hay más? de las de fútbol. Ajá, entonces vamos a poner fútbol. Sí, de esas hay más. En la cabeza. Ajá. ¿De cuántas pelotas hay menos? Las de básquetbol. Las de básquetbol, ¿verdad? ¿De cuánto es la diferencia? Vamos a restar cuarenta. Ajá, menos treinta y seis son cuatro. Igual a cuatro. Ok. Aquí ya tenemos la primera parte, ¿verdad? ¿Ya puedo borrar acá? Ya. Muy bien. Entonces vamos a borrar y vamos a pasar a la siguiente parte. Sí, pero es que no me toco. Ok. Dice, ¿cuántos círculos amarillos y rojos? ¿Sí? Cuenta los círculos amarillos y rojos. Anota en la tabla cuántos hay de cada uno. Entonces vamos a contar cuántos amarillos y cuántos rojos hay. mis amarillos hay veinticinco. Ahorita vamos a... Ahorita los estoy contando yo también. Ajá. ¿Está bien? No... ¿Está bien? ¿Está bien? No. No. Sí, el rojo es un 59. Ajá. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos con rojos. Dijimos que son 59, ¿verdad? Ok. Y amarillos tenemos 25, ¿sí? Ok. ¿De qué círculo hay más, rojos o amarillos? Rojos. Rojos, muy bien, rojos. Y van a haber menos amarillos, ¿verdad? Y vamos a hacer la resta de 59 menos 25. ¿Cuánto me da? 59 menos 25. 9 menos 5, ¿cuánto es? Chicos, 9 menos 5, ¿cuánto es? 4. 4. 2. 2. 3. Perdón. 5 menos 2. 4. 3. 3, ¿verdad? Entonces la diferencia es de... 4. 34. Sí. 34. Ajá, muy bien. Aquí contamos y recopilamos la información para hacer nuestra operación, ¿verdad? Ok. Ahora vamos con la siguiente página. Ya, Miss. Ok. Dice, en la tabla escribe la cantidad de niños que prefieren cada sabor de helado. Tenemos chocolate, fresa, naranja, fiesta, limón. Ok. ¿Cuántos niños prefieren el de chocolate? El de chocolate tiene dos. ¿Cuántos? Aquí están los sabores. Miren, chocolate, fresa, naranja y fiesta, limón. Los de chocolate son cuatro. Ajá. Los de fresa son dos. Y los de naranja son seis. Seis. Naranja son seis. Muy bien. Yo sé. Voy a empezar desde acá. Fiesta, limón, solo son tres. Dos. Y aquí cuatro, ¿verdad? Y fiesta, limón, serían ¿cuántos niños? Dos. Ok. No, tres. Ay, sí, perdón, tres. Perdón. Seis, dos, tres. Ok. Muy bien. Ya recopilamos nuestra información. Ahora dice, ¿cuál es el sabor de helado más escogido? O ¿cuál es el que más les gusta? ¿Cuál es? El de naranja. El de naranja, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el sabor menos escogido? El que tiene menos. El de fresa. El de fresa, muy bien. El de fresa. El de fresa, excelente. Dice, ¿de cuánto es la diferencia entre los que escogieron helado de fresa respecto a los que escogieron de naranja? Entonces, debemos hacer la resta. Seis que les gusta el de naranja, menos dos que les gusta el de fresa. ¿Cuánto sería? Seis menos dos. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Esa sería la diferencia que hay entre los que les gusta el helado de fresa y el de naranja, ¿verdad? Ok. Ahora dice, en la tabla escribe la cantidad de niños que prefieren cada deporte. Niños, ¿sí? Ok. Vamos a ver. ¿Cuántos niños en esta tabla de acá les gusta el fútbol? Contemos. Uno. Siete. Tres. Siete. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ok. Entonces colocamos siete. Muy bien. La otra es cinco. Trece. Trece. Ahorita, luego, ¿cuántos prefieren nadar? Me imagino que es nadar. Uno. Cinco. Cinco. Cuatro. Cinco. Muy bien. Cinco. ¿Cuántos prefieren el tenis? Nueve. 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 ¿Y cuántos prefieren el básquetbol? Ocho. 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 Muy bien. Ocho. Excelente. Bueno, ya tenemos ahí nuestro dato. Excelente. Ok. Ok. Ahora vamos a ver qué deporte practican más. Este es como el tenis. Tenis. El tenis, ¿verdad? Ese deporte. No, otro. El tenis. Tenis. Muy bien. Entonces ponemos tenis. Ok. ¿Cuál deporte practican menos? ¿Cuál deporte practican menos? Nadar. Nadar mismo. Natación, ¿verdad? Ok. Ok. Ahora vamos a crear una pregunta a base de esta gráfica que tenemos acá. Una pregunta relacionada con la gráfica. Entonces podemos poner, ¿cuál es la diferencia o de cuánto es la diferencia? La diferencia, perdón, sí me salvo, pero no me cabe. Dice si escribimos cuánto es la diferencia. Exacto. Entre... Es decir, natación y tenis. Sí, porque ustedes se dan cuenta que ahí es el menos, el menos practicado, ¿verdad? La natación. Ok. Entonces, ¿cuánto sería nuestra diferencia? 9 menos 5. Sí, así que es el cuarto formato de las cosas. ¿Qué es nuestro escenario? Es igual a 4. 4 menos. 4, ajá, muy bien. La luz para planchar. La luz para planchar. También necesitar luz para planchar. Ok. No, no. Entonces voy a borrar esto de acá. No, 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 no. Ok. Entonces voy a borrar esto de acá. ¿A tu gana? ¿Mis? ¿Sí? A mí no me cabe la suma, la puedo hacer abajo. ¿La resta? Sí, mi amor. Ajá. Un espacio ahí, ajá. Ok, un minuto para los que no han terminado. ¿Ya me han terminado? Ok. Ya me he hecho. Muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien. Ya. Ok. Policía. Policía. Vamos con lo siguiente. Yo os voy a dejar acá abajo lo que estaba en la presentación anterior. No lo borré, aquí está, miren. Bueno. Ahora vamos a ver lo que son las gráficas de barras. ¿Sí? Con el de rojo. Ajá, ok. Con el de rojo, amarillo, naranja, violeta y verde. ¿Cuántos rojos hay? Cinco. Cinco. ¿Cuántos amarillos hay? Cuatro. Cuántos amarillos hay? ¿Cuántas naranjas, no naranja hay? Cuatro. Cuatro. ¿Cuántas violetas hay? Cuatro. 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 Uno. Uno. Tres. Lo que vamos a hacer ahorita es similar a lo que vivimos. que vamos a utilizar unas barras, ¿sí? Con los datos que nosotros tenemos vamos a utilizar unas barras, ok. Entonces vamos a la página 243, ¿sí? Ok, dice, frente a una heladería, estoy hasta arriba, apareció la siguiente información. Puedes interpretar qué quieren explicar con esta gráfica. Tenemos diferentes sabores de helado, si ustedes se dan cuenta. Podemos poner que el primero es de chocolate, el segundo de naranja, el tercero de fresa y el cuarto de limón. A ver, ¿a cuánto les gusta el de chocolate? ¡Seis! 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 ¿De naranja cuánto les gusta? ¡Ocho! 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 ¿Verdad? Y al de fresa, ¿cuánto les gusta? ¡Diez! ¡Diez! ¿Y el de limón? ¡Ocho! ¡Ocho! Entonces esta gráfica de barras le ayudó, o ayuda a la heladería, a ver cuál es el sabor que más consumen los clientes. Por medio de, como les decía, por medio de unas encuestas. Solo que aquí ya le pusieron barras. Ok. Observa la siguiente imagen, cuenta cuántos leones hay. ¿Cuántos leones hay? ¡Cuatro! ¡Cuatro! Entonces, se pusieron una X hasta el número cuatro, ¿verdad? Ok. En la parte de abajo dice, escribe una X por cada animal que encuentres en la imagen. Ok. ¿Cuántos leones tenemos? Cuatro. Entonces vamos a colocar, una, dos, tres, cuatro. ¿Sí? ¡Mis con lápiz! Con lápiz, con lápiz. Ahora vamos con las girafas. ¿Cuántas girafas tenemos? ¡Tres! Entonces vamos, uno, dos, tres. Hasta acá nada más, hasta el número tres. Muy bien. Ahora vamos con las cebras. ¿Cuántas cebras tenemos, chicos? ¡Cinco cebras! ¿Cuántas? ¡Cinco! ¡Cinco! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Cinco cebras. ¿Cuántos caballos tengo? ¡Uno! ¡Uno! No, ¿verdad? Un caballo. Entonces solo en el número uno. Muy bien. ¿Cuántos tigres tengo? ¡Cuatro! 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 Entonces uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. ¿Cuántos perros tengo? ¡Siete! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hasta aquí. Y a mis, y a mis, y a mis, y el rinoceronte, dos. Y el rinoceronte, dos. Dos. Muy bien. Ahí ya tengo ya. Sí, ya terminé todas. Muy bien. Terminé ya todas porque mis, ya sabía todas. Ok, muy bien. Bueno, la gráfica de barras representa datos y valores por medio de rectángulos. Aquí ya sabemos, ¿cuál animal hay menos? Caballo. El rinoceronte. ¿Verdad? El rinoceronte. Ajá. ¿Cuál animal hay menos? Solo hay uno. El caballo. También la giranda. ¿Cuál animal hay más? Perros. Perros. Muy bien. Perros. ¿Y qué animal tienen la misma cantidad? Los leones. Los leones y los tigres. Y los tigres. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a ir borrando acá. Y vamos con la siguiente. Ya solo nos quedan seis minutos. Solo de aquí. Ya estamos en la última. Ok. Dice, ¿qué jugo gusta más? Colorea un cuadrito por cada respuesta. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos acá. Solo permítanme. Les voy a borrar para que no se confundan acá. Ok. Ahí está. Muy bien. Tenemos jugo de manzana, naranja, cereza y piña. Por cada cuadrito que yo encuentre de estos jugos, yo los voy a ir pintando. ¿Sí? Yo les voy a hacer una forma de X para trabajarlo un poco más rápido por cuestión tiempo. ¿Sí? Solo vamos a hacer una X. Yo lo voy a hacer así. Ustedes lo pueden colorear de una manera así rapidito para que no se queden atrás. Ya solo tienes. Cinco minutos. Cinco minutos. Entonces, vamos a empezar con el jugo de manzana. Todos los verdes son jugo de manzana. ¿A cuántos niños les gusta el jugo de manzana? Y tengo uno, dos, tres, cuatro. Entonces, voy a colorear cuatro cuadritos. Yo, como les dije, voy a hacer una X, ¿verdad? Dos, tres, cuatro. Ok. Luego tenemos jugo de piña, ¿verdad? Jugo de piña. No, 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 perdón, de naranja sigue, de naranja. Entonces en la primera fila tengo uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿verdad? Entonces coloremos, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco. Porque a cinco niños les gusta el jugo de naranja, ¿verdad? Sí. Ok. Luego vamos con el jugo de cereza. En la primera fila tengo uno, en la segunda fila no tengo a ninguno y en la tercera fila tiene uno. Entonces serían dos. Ok, mi amor. Uno, dos. Serían dos. Nada más que les gusta el jugo de cereza. Y vamos con el jugo de piña. Le gusta, en la primera fila le gusta uno, en la segunda fila le gusta otro, van dos. Y en la tercera fila le gusta dos. ¡Cuatro! Serían cuatro. ¡Cuatro! 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 Ahí tenemos nuestras frutas. ¡Ya terminé! Ok, muy bien José Francisco. Yo estaba diciendo ya terminé. Ajá, ok. Bueno, ¿qué jugo gusta más? ¿Qué jugo gusta más? ¡Naranja! ¡El de naranja! ¿Verdad? El de naranja. Y el que no gusta mucho, al que no gusta mucho, ¿cuál es? ¿Cuál es el jugo que casi no les gusta? ¡Cereza! ¡Cereza! ¿Verdad? El de cereza, pero aquí no hay, ajá, dos personas que les gusta el jugo de cereza. Muy bien. Ahora responde. Mira, la piña no me gusta a mí. ¿No te gusta? Es deliciosa. ¿Sirve o para qué puede servirle la información de los jugos al dueño del restaurante? ¿Para qué le puede servir esa información al dueño del restaurante? ¿Para qué creen ustedes? Para vender más jugo de piña, de piña, ¿verdad? De naranja. ¿Para vender más jugo de naranja? Ajá, ¿podría ser? ¡Gracio! Para elaborar sería. Más jugo de naranja. O también para mejorar el sabor del jugo de cereza, ¿verdad? Porque por algo puede ser que no se quede a la persona. ¿Qué? Ok. Voy a empezar a borrarlo de acá. ¿Puede ser para elaborar el sabor del jugo de cereza? Ya estamos a menos de un minuto, mis amores. Si nos llegamos a quedar sin tiempo, se conectan dentro de dos minutos para comunicación y lenguaje, por favor. Mis, ¿y vamos a hacer qué utilices en nuestro cuaderno? No. No, mi amor. El libro. El libro. Tarea. No, no hay tareas. Sí. Ok. Ya hay tareas de comunicación y lenguaje. Ahora ya puede poner todas las presentaciones que no vi. Ok. Ya puede poner todas las presentaciones que no vi. Ya bajaste todas las presentaciones, no te quedaste afuera de ninguna, ¿oíste? No. ¡Gracias!